Y comenzamos el repaso a la actualidad hablándoles precisamente de los actos programados para hoy dentro de esa conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque esta misma tarde a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guardamar tiene lugar precisamente la lectura del manifiesto dentro del Día Internacional de la Mujer a cargo también en este caso un recital del Coro Barcarola Coro Barcarola que está compuesto por 15 mujeres residentes en nuestro municipio y que ofrecerá un recital con el siguiente repertorio Barcarola de los cuentos de Hoffman de Offenbach Más vale tocar de Juan de Encina y Chiquitita de Abba Recuerden esta tarde a las 7 lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora De ayer por la tarde comenzaban en la Biblioteca Pública Municipal Los actos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora lo hacían con una charla-coloquio Y los actos que comenzaban durante la tarde de ayer en la Biblioteca Pública Municipal Lo hacían con el café-coloquio Los retos de la mujer del siglo XXI ofrecido por la psicóloga Nieves Padilla Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Las Concejalías de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Guardamar Organizaron esta interesante charla-coloquio Para debatir sobre la situación de la mujer en el siglo XXI Vamos a escuchar de palabras de Nieves Padilla El contenido de esta café-coloquio Pues mira, vamos a hablar un poquito sobre la mujer La emancipación de la mujer Vamos a hacer un poquito el paso al futuro El paso al pasado y después nos vamos a ver en el futuro Lo que ha conseguido hasta ahora Desde la Revolución Francesa Que es cuando empieza todo el movimiento femenino Desde las primeras mujeres que empezaron a poner el grito de la libertad Y la igualdad para la mujer Hasta el día de hoy Tomando como ejemplo a las abuelas del siglo XXI Nieves, bajo tu punto de vista ¿En qué momento se encuentra, al menos de nuestro país, obviamente La mujer en la sociedad? Ese paso adelante se dio, ¿no? Hombre, sí que es serio Está todavía ahí Lo que pasa es que yo creo que todavía necesitamos Hacernos un hueco cada vez más grande en la sociedad Todavía no estamos totalmente emancipadas La mujer se ve muy atada todavía por el hecho de los hijos Y sobre todo por la falta de responsabilidad paterna En casa Los hombres tienen que comprometerse más Con el hecho de la casa y de los hijos Y eso haría que la mujer todavía se sintiera más útil Y se sintiera mejor encaminada, ¿no? A sentirse hoy en día en el trabajo Pues con la fuerza suficiente como para llevar Para tener un equilibrio en todos los sentidos Cosa que al hombre todavía le cuesta un poquito En Ives, bajo tu mundo, hay que estar las nuevas generaciones De jóvenes parejas De chicos, chica Parece que sí tienen más clara esta opción Si se ven a los maridos mucho más implicados Si se ven a los jóvenes más implicados En echar esa mano, ¿no? A la mujer, ¿no? Sí, gracias a Dios Las nuevas generaciones están en ese sentido Muchísimo más motivados El hombre de hoy en día Los nuevos jóvenes se están dando cuenta De la importancia que tiene en la casa La educación Tanto por parte de ello, para los hijos Entonces, gracias a Dios En ese sentido vamos avanzando un poquito Y la mujer joven hoy en día Pues también se está dando cuenta De que en una casa no la lleva la voz cantante Ni el hombre ni la mujer Sino que es la pareja en común Y eso los hijos pues lo están viendo también Gracias a Dios sí vamos avanzando Aunque todavía la discriminación Sigue estando ahí en el tema laboral Todavía la mujer no está Sigue cobrando un poco menos que el hombre Haciendo el mismo trabajo Cosa que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, está ahí todavía Cambiamos de escenario Nos acercamos hasta la Casa de Cultura Porque ayer por la mañana Se inauguró concretamente a las 11 y media La exposición de 40 aniversario De la EFA El Campico Una exposición que contó con la presencia De la alcaldesa de Guardamar Marilena Almentosa Acompañada por las concejalas Aulina Morós y Rosmaria Andréu En este curso La EFA El Campico de Jacarilla Cumple su 40 aniversario Desde su inicio Hasta nuestros días Miles de alumnos de la Vega Baja Han pasado por sus aulas Recibiendo formación Así como contribuyendo Al enriquecimiento cultural Y profesional de la comarca Se ha diseñado esta exposición Itinerante que comprende Paneles con fotografías Entrevistas y vídeos Que dan cuenta del ideario Y la forma de comprender La educación de este centro Junto a una visión De lo que es De la alcaldesa de Guardamar Marilena Almentosa Acompañada por las concejalas Sabrina Morós Y Rosmaria Andréu La exposición se podrá disfrutar Hasta el próximo 9 de marzo Vamos a escuchar En este caso Al director del centro A Jesús Albertos Sobre el contenido de la exposición El objetivo que nos marcamos Desde el principio Con esta exposición Que hemos hecho Y que va a recorrer Muchos municipios de la Vega Baja Creo 14 en total Es con el objeto Del 40 aniversario Nos previmos Dos posibilidades O hacer un gran acto En nuestro centro Donde llamar A todos los antiguos alumnos O esta es la que no más nos gustó Y al final Lo pusimos en marcha Es vamos a visitar A nuestros antiguos alumnos En su casa Entonces Organizamos una exposición Con paneles Conmemorativos Sobre todo Muchas fotografías Textos alusivos Y sobre todo Se trataba de llamar A la fibra sensible De la gente Que ha pasado por la EFA Como algo familiar Como algo entrañable Como algo que Ha servido mucho Para sus vidas Y que les sirva Para recordar Todos aquellos buenos momentos Que han vivido con nosotros Jerusalén Me gustaría que Para las personas Que no conocemos O que no conocen EFA del Campico A grandes raros Que me contaros un poco En qué consiste Ese centro Somos un centro De secundaria Y formación profesional Que llevamos 40 años ya En la Vega Baja del Segura Entonces Es un centro Que inicialmente Desarrolló su actividad En la formación agraria Pero en un segundo plano En un segundo momento Empezamos ya De acuerdo con nuestra manera De funcionar Somos un centro muy plástico De las necesidades laborales De la zona Desarrollar proyectos De formación En lo que la Vega Baja Necesitaba en ese momento De esa manera Desarrollamos dos líneas De formación profesional Por un lado informática Grado medio y grado superior Y por otro lado Jardinería y recursos naturales Y paisajísticos También grado medio y grado superior Y luego completamos Nuestra oferta en secundaria Todo eso complementado Con una formación Humanística Una formación basada Sobre todo en la familia Con el contacto directo Con los padres Con una formación De profesorado Que intentamos que sea Lo mejor posible Y sobre todo Por último Y este panel Es una buena muestra de ello Un servicio a la sociedad Se trata de crear riqueza En la zona en la que estamos Y por eso Este panel Este último panel Nos Digamos Le tenemos especial cariño Porque es Empresas que han colaborado Con nosotros Para el desarrollo De este proyecto Que es la exposición Y que en el fondo Es la contribución Que nosotros hemos hecho Inicialmente En forma de formación Y que después Ha generado riqueza Y que después Vuelve otra vez Al centro En forma de colaboración Jesús Supongo que también Te hará gusto Ver cuando profesores Se encuentran con exalusos Es una manera De compartir un poco El desarrollo de la vida ¿Qué tal te ha ido? Efectivamente Sobre todo en un entorno Tan familiar como el nuestro Es decir Somos Ahora mismo Somos en el centro educativo Unos 180 alumnos Entonces El contacto Para 20 profesores Más o menos Entonces es un contacto Muy directo A lo largo de los años Que hace que la gente Se acabe conociendo mucho Y guarde muy buenos recuerdos Por eso Ahora rememorar Todos estos buenos recuerdos Aquí otra vez Con la gente En las distintas poblaciones Municipios Pues como he dicho inicialmente No toca un poco La fibra sensible Es algo que al final Pues la gente agradece Y nosotros también Esos buenos recuerdos Que hemos compartido Pues Jesús Enhorabuena Por los 40 años Enhorabuena por la posición Y bienvenido a Guadalmán Muchísimas gracias Igualmente Y les hablamos Del club náutico De nuestro municipio Y de la adquisición De una nueva embarcación Para discapacitados Una embarcación Que se va a votar Mañana Será a partir de las 12 En este caso En las instalaciones Del club náutico De nuestro municipio Cuando tenga lugar Esa votadura Y será mañana Miércoles 9 de marzo A las 12 del mediodía Cuando tenga lugar La votadura Y apatenimiento De la embarcación De vela adaptada Todos a vela La cual será El burque insignia Del club La escuela de vela Para discapacitados Los padrinos Para tal ocasión Serán el comandante naval De la provincia de Alicante Don Bruno Fernández Garrildo Y la propia alcaldesa De Guardamar Marinen Alventosa El acto Tendrá lugar Mañana Miércoles A las 12 del mediodía En las dependencias Del club náutico Marina de las Dunas Y les hablamos De buenas noticias Porque durante El pasado fin de semana Guardia Civil Y policía local De nuestro municipio Hallaron con vida A un residente Alemán de 70 años Desaparecido desde el sábado Un despliegue especial Con más de 30 efectivos De la Guardia Civil Permitió localizar Con vida en la pinada De Guardamar A un ciudadano De 70 años Afectado por Pérdida de memoria Y orientación Que había desaparecido De su casa Desde el pasado fin de semana El hombre Un ciudadano alemán De 70 años Desapareció sobre las 4 Aprovechando que su esposa Había dejado La puerta abierta Padecía Varias enfermedades Por lo que la Guardia Civil En este caso A partir de las 8 De ese mismo día Cuando su esposa Dio el aviso Pusieron en marcha Un dispositivo especial De búsqueda Los agentes Pudieron conocer A través del testimonio De una vecina Que el hombre Podría haber ido Hacia un sendero De la pinada De Guardamar De modo Que este fue el punto En el que comenzó La búsqueda El dispositivo Contó además Con el apoyo De la policía local De Guardamar Y otros agentes De la Guardia Civil De la provincia Alrededor de las 10 y 20 De la mañana Agentes de la Guardia Civil Encontrarían al afectado En la citada pinada De Guardamar A unos 2 kilómetros De su domicilio Tendido en el suelo Todavía consciente Pero con síntomas evidentes De hipotermia Y extremadamente débil El hombre Fue trasladado Por la asistencia sanitaria Desplazada al lugar Hasta el hospital De Torrevieja Donde se recupera favorablemente Y hablarles de música Porque a partir de mañana También podrán disfrutarlo Jueves y viernes La compañía Gilbert & Sullivan Preparan Un nuevo espectáculo Denominado Rudigore Y será mañana Cuando comience Un nuevo espectáculo Musical Benéfico A cargo de la compañía Gilbert & Sullivan Presenta En este caso Rudigore Cuenta la leyenda De una terrible maldición Que ha convertido Al estirpe de balones De Rudigore En una familia De asesinos Despiadados Debido a que todos Los que heredan el título Deben cometer un crimen diario Para evitar morir Esta gala benéfica Se podrá disfrutar En nuestro municipio A partir de las 8 de la tarde Miércoles Jueves y viernes Una gala benéfica Al precio De 10 euros La entrada Y nos adentramos ya En materia deportiva Y lo hacemos Con muy buenas noticias Porque la temporada De motocross Comenzaba el pasado fin de semana El Petrólico Ha comenzado arrasando Y fue el pasado domingo Cuando se disputó La primera prueba puntuable Para el campeonato territorial Valenciano De motocross Para los más pequeños La categoría MX50 En el circuito La Vega De la localidad valenciana De Albaida Hasta allí se acercaría El piloto de Guardamar David Braceras Más conocido como El Petrólico Seguido De un buen número De seguidores locales Que se desplazaron Para ver a su piloto Su actuación No dejó indiferente A nadie Paul Vuelta rápida Y dos victorias Que lanzaron A lo más alto Del podio Liderando así La clasificación general Provisional Con 50 puntos El entorno De David Se mostraría Muy satisfecho Con él Por ser capaz De superar La presión De otros pilotos Y algún que otro Contratiempo mecánico Que no le permitieron Salir bien En ninguna De las dos mangas Aún así Fue capaz De remontar Hasta la primera posición Para poner Un ritmo altísimo Aguantándolo Incluso En la última vuelta Será el próximo Día 20 de marzo Cuando se desplace Hasta Madrid Para disputar allí Una prueba Del autonómico Madrileño Con la finalidad De preparar La carrera nacional Que se va a celebrar El Castel Toi En Barcelona Coincidiendo Con las fechas Vacacionales De Semana Santa Y de dos ruedas A motor Pasamos A dos ruedas Mecánicas Porque el próximo Sábado Guardamar acoge Una nueva prueba Del Interclub Vegabaja De ciclismo Y este próximo Sábado Guardamar acoge Una nueva prueba Dentro de la 23ª edición Del trofeo Interclub Vegabaja De ciclismo Trofeo que arrancó El pasado fin de semana En la vecina Localidad De Almoradí En total Serán 75 kilómetros Un recorrido De tres vueltas Con salida Desde la avenida País Valenciano Para recorrer Calle Reyes Católicos Calle Moliben Polígono Industrial En dirección Al campo De nuestro municipio Posteriormente Se retomará La llegada A nuestro municipio A través De la CV 910 Así se completará La primera De las vueltas Será alrededor De las 6 y media De la tarde Cuando concluya Esta prueba Que tendrá lugar A partir de las 4 y media Con salida Como decíamos Desde la avenida País Valenciano A partir de las 5 y media 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 A partir de las 5 y media